Arrancamos la semana a tope con un mix de noticias salvaje, brutal y loco, ¿no? Vamos a decir, porque claro que sí, como corresponde, así nos gusta empezar la semana. La semana. La semana a full, señores. Grandes cambios. ¿Terminaste? Grandes cambios se vienen para el MCU y todo parece indicar que Chris Evans, nuestro papichulo amado Capitán América, va a regresar para Secret War debido a que afirma que sí, que aceptó volver, en teoría, ¿no? J.K. Rowling anduvo haciendo de las suyas una vez más, como queremos esta mujer, señores, y los progres están que arden y mucho, ¿eh? Kate Beckinsale, basada, dejó en ridículo a los troll después de que publicara una foto en su cuenta de Instagram en bikini y hay algunas cuantas que le gustaría verse así a los 50 años. Mirá lo que es una mamacita. Todo espectacular. Pero ella no fue la única que tuvo que salir a responder a los troll porque Taylor Swift también le contestó a los haters que afirman que era bisexual. Como siempre, todo tiene que ver con la sexualidad y lo que te llevas a la cama. Claro que sí. Dejen en paz a la gente, hijos de... Muy buena, gente. Espero que les esté oyendo muy bien. Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado Tejoli. Hola, ¿qué tal? Si nos querés ayudar con un me gusta, un comentario, compartiendo el video en tus redes sociales, nos ayudás mucho más de lo que te imaginas. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar directamente con Taylor Swift ya que está la página acá. Sí, para no ir cambiando pestañas porque a Borjas le da paja. Es tan simple como eso. Es así de simple y duro. Durante mucho tiempo han surgido rumores, y me causa gracia porque no sé a dónde surgen. Yo creo que son la mente de algunas personas que les gustaría que fuera así. Pero bueno, sobre la sexualidad de la cantante. ¿Qué si les gustan los hombres? ¿Qué si les gustan las mujeres? ¿Qué si les gustan los elefantes? ¿Qué si les gustan los burros? Bueno, en ese caso, bueno, cada uno... Golosa, pero bueno, está bien, me parece perfecto. Cada uno con sus gustos, ¿no? Que si le entra todo lo que se cruza, que si es una zorra, que si es esto, que si es aquello... Bueno, antes de seguir voy a aclarar por las dudas. No hay nada que nos importe menos que lo que hace una persona con su vida privada. Siempre y cuando no joda al resto. Que haga de su ano un florero, señores. Nos da totalmente igual. Pero bueno, como explica Taylor Swift a lo largo de su carrera, tuvo que salir a aclarar, no sé, la cantidad de veces qué carajo hacía con su vida privada cada vez que se la veía al lado de un hombre. Muchas veces simplemente eran amigos y salían a divertirse o a pasar el rato, como lo hace una persona normal, supongo. Yo no sé, porque no salgo mucho con mis amigos ni me divierto un rato. Estoy todo el día de trabajo. Tampoco tengo amigos. En fin, no tengo amigos, no tengo plata, pero miedo y hambre siempre tenía. Otras sí, definitivamente. En otras, bueno, ha tenido citas, ¿no? Todo lo normal. Lo que cualquier ser humano normal lo ha tenido en su vida. Menosco. Entonces dice, las voces que habían comenzado a avergonzarme de nuevas maneras por tener cita como una joven normal, quería silenciarlos. En los años anteriores a esto, me habían convertido en el blanco de la vergüenza de las zorras, voy a decir, porque dice otra palabra. Pero bueno, vamos a dejarle ese, ¿no? Los chistes sobre mi cantidad de novios, la trivialización de mis composiciones como si fuera un acto depredador de un niño psicópata loco, los medios firman conjuntamente esta narrativa. Tuve que detenerlos porque estaba empezando a doler mucho. Yo creo que lo que quiso decir es que ya me tienen los ovarios por el piso. Debe haber dicho, ya me tienen cansada. Bueno, Taylor dejó de mostrarse en público con hombres para callar esos rumores, pero la jugada le salió mal ya que empezó a salir básicamente con sus amigas como Selena Gómez, por ejemplo, y muchos empezaron a decir que era lesbiana. Oh, la puta, bueno, ¿qué sigue? Que salga con un perro también y tiene algún problema con los perros. Lamentablemente, para todo lo que querían saber qué se les lleva a la cama, lo único que dijo fue déjenme en paz y encárguense de llevar básicamente cosas ustedes a su cama porque seguramente ni colchas deben tener estos hijos de puta ya que están tan metidos con todo esto. Mejor país del mundo. Y hablando de paz, a quien tampoco la están dejando tranquila es a Kate Beckinsale, quien después de compartir unas fotos suyas en bikini, algunos empezaron a criticarla y a hablar de su cuerpo y de sus relaciones amorosas. Honestamente, te digo, la verdad, me encantaría verme así a los 50 años. La verdad es que se ve fantástica, obvio, incluso mejor. Yo estoy buenísima. Totalmente. Lo admito y me hago cargo de eso. Me hago cargo de eso. I'm a narcissist. Cabe mencionar que estos boludos que se pusieron a criticarla fueron la minoría, evidentemente. La mayoría la felicitó y dijo que se veía increíble, lo cual es completamente cierto. Mirá cómo se ve, señores. O sea, mirá lo que es Kate acá. Tené en cuenta que tiene 50 años, hermano. Dejando de lado que tiene 50 años, pero Dios. Mirá que... Tiene 50 años, es modelo, es actriz y encima es madre. O sea, a pesar de haber sido madre, tiene un muy buen cuerpo. A los 50 años me encantaría verme así. Entre otras cosas, le preguntaron, por ejemplo, si se había operado la nariz, a lo que ella dijo que no, pero que gracias por preguntar, que era hermosa, pero que necesitaban verla con un chico nuevo y atractivo, a lo que ella respondió que simplemente no quería uno. Después, ¿qué más dijo? Que parecía aterrorizada en la fotografía, que parecía así como con cara de asustada en la fotografía, a lo que ella dijo que... Se ve que entró al perfil de esa persona porque le dijo que en cada una de sus imágenes parecía un anciano espeluznante que estaba sosteniendo un pez. Otro le dijo que compartía una fotografía en bikini y era simplemente porque estaba atravesando una crisis de mediana edad, a lo que ella le dijo que era muy poco probable que llegara a los 100 años y que mejor intente complacerse a sí mismo, ya que así puede que quizás esté menos amargado. Lo cierto es que a sus 50 años, repito de nuevo, se ve increíble y la respuesta que le ha dado estos pelotudos son bastante ingeniosas. Señores, por Dios, dejen de... Yo lo digo lo mismo. Yo cuando vi a Keanu Reeves, por ejemplo, con esa foto, estaba espectacular para la edad que tenía Henry Cavill. Obviamente está espectacular, es más joven, está magnífico. Galgadot con sus 40 y pico de años, espectacular. Kate hizo una bomba, señores. ¿Qué tiene que criticar acá? Nada hay para criticar. Pero bueno, si vamos a hablar de basadas y de respuestas ingeniosas, creo que el premio hace rato ya se lo llevó. J.K. Rowling, pero hace rato se lo llevó J.K. Rowling, quien una vez más ha hecho enojar a los progres expresando su punto de vista sobre la comunidad trans y no binaria. En una publicación en X, un usuario comparó a las mujeres trans con los violines. Vamos a dejar esos segundos de silencio incómodo. Cuando digo violines no me refiero a la música. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí. Esta publicación llega después de que J.K. comparara a las personas trans con los mortífagos de Harry Potter. Ok, vamos a entrar en detalles. Dice, Algunos de ustedes no han entendido los libros. Los mortífagos afirmaron hemos sido hechos para vivir en secreto y ahora es nuestro momento y cualquiera que se interponga en nuestro camino debe ser destruido. Si no estás de acuerdo con nosotros, debes morir, básicamente. Demonizaron y deshumanizaron a quienes no eran como ellos. Y agrega, Estoy luchando contra lo que considero un movimiento poderoso, insidioso y misógino que ha logrado un enorme apoyo en áreas más influyentes de la sociedad. No considero que este movimiento en particular sea benigno ni impotente. Por eso me temo que apoyo a las mujeres que luchan para ser escuchadas contra las amenazas de pérdidas de sus medios de vida y las amenazas a su seguridad. Pedirle a una mujer que se refiere a su agresor como ella en el tribunal es una forma de abuso sancionado por el Estado. Hasta ahí venía todo bien. Pero las cosas se pusieron heavy, pesaditas, ahí como firme, cuando un seguidor no binario señaló que las mujeres trans tienen más posibilidades de ser víctimas que perpetradores. Rowling las llamó a las mujeres trans activistas por los derechos de los violines. Y vuelvo a repetir, por las dudas, no es un instrumento musical al que estamos haciendo referencia. Entonces dijo, Bien por ti, algunos activistas por los derechos de los violines prefieren expresar su misoginia detrás de una caricatura de anime, pero tú lo haces con orgullo bajo tu propio nombre. Simplemente no busque ningún hecho que pueda contradecir su argumento falaz. Los violines necesitan tipos valientes como tú. Después de este comentario, muchos salieron a bardearla como de costumbre. Un día más en la vida de J.K. Rowling, me imagino a estas alturas del partido, y si bien casi siempre comparto lo que dice J.K., esta vez creo que se le fue un poquito la mano. Yo entiendo igualmente su punto y soy consciente de que la mayoría de las veces están atacando a las mujeres y esto tiene que parar. Pero no creo que generalizar sea una buena idea precisamente. Estoy seguro que hay mujeres trans que sí, que solo cambian su nombre o se autoperciben como mujeres simplemente para sacar provecho de la sociedad y hacer lo que quieran sin tener que enfrentarse a las consecuencias. Como en mi caso, por ejemplo, que yo acuérdate que soy, yo me autopercibo como género conveniente, ¿sí? A mí me conviene ser una cosa, me percibo como eso, me conviene ser otra, me percibo como eso. Es tan simple, ¿viste? Echa la ley, echa la trampa y hay que aprovecharla. Pero también estoy seguro de que realmente hay personas trans que también sufren de ya sea violencia, de acoso de parte de la sociedad y que viven su vida sin molestar a nadie o sin querer aprovecharse de los demás, lo que genera cada vez más división entre las personas. Veamos, estrictamente hablando, no importa cómo te autopercibas, pelotudos hay en todos lados y esa es la realidad, ¿me entendés? No hay que generalizar. Hay progres que son unos pelotudos, la mayoría, perdón. Hay progres que son pelotudos, la mayoría, ¿me traicioné el inconsciente? Me traicioné el inconsciente. Y hay antiprogres que son también bastante pelotudos y ojo, depende en qué situación los pongas, demuestran más su pelotudez de lo que normalmente la demostrarían. Incluso en YouTube, ¿eh? Pero bueno, por otro lado, en noticias más felices, fuentes confirmaron que Chris Evans va a regresar a su papel de Capitán América para Secret War y esto había sido confirmado antes de la huelga de actores, lo cual me genera sentimientos encontrados para ser honestos. Ahí el primer comentario de My Time to Shine Hello dijo que esto había sido confirmado antes de la huelga de los escritores. Pero veamos, después de Endgame, cuando le deja su escudo a Falcon, a pesar de que no se lo merecía, por lo menos para mí, y que fue una decepción, porque creo que no tenía ninguna clase de sentido, siempre pensé que se lo iba a dar a su amigo de toda la vida, a Bucky. Pero bueno, dejando de lado eso, después de Endgame, ya me había hecho la idea de que Capitán América, al igual que Iron Man, no iban a regresar. Fueron momentos muy emotivos y siento que traerlos de nuevo ahora es como que le quita peso a esos momentos y es por eso que no me gusta el multiverso, bueno, a vos tampoco te gusta, al igual que los viajes en el tiempo, porque es como que se puede fiambrizar a cualquier persona y realmente no importa si todas los pueden traer de vuelta en cualquier momento. Esto parece más una jugada que se sacaron de la manga los de Marvel para intentar revivir el MCU, por lo menos para mí, recuperar la imagen de Marvel porque seamos honestos. En este momento no tienen ningún personaje que valga la pena o que la gente realmente quiera ver. ¿Quiénes quedaron? Capitana Marvel. Eso es todo basura. Pero, para, para. ¡Todo basura! Capitana Marvel no la quiere nadie, es Brie Larson. Incluso ella misma dijo que no quería regresar al MCU. ¿Cuánto tiempo harás jugado a Capitana Marvel? No, no, no. No sé, ¿Quién quiere hacerlo de nuevo? Spiderman de Tom Holland. El actor ya dijo que tampoco quiere regresar a Hollywood. No me gusta realmente Hollywood. No es para mí. El negocio realmente me asquerra. Doctor Strange la cagaron con su segunda película dándole protagonismo a América Chávez. Thor lo convirtió en un payaso en la última película. Y Loki es el único que queda que ahora es el personaje más poderoso del MCU. Honestamente no sé cómo van a hacer para traerlo de vuelta a Capitana América y a Iron Man de nuevo al MCU pero después de ver el último capítulo de Loki es decir el quinto porque el sexto todavía no se atrena pese a como a crear algunas ideas locas. Que bueno, esto yo te las había contado ahora que Loki es el único personaje que puede viajar en el tiempo sobre la misma línea de tiempo y modificar lo que pasa en el presente y en el futuro creo que él podría llegar a viajar en el tiempo para salvar a Iron Man y traerlo de regreso al Capitana de América. Lamentablemente sus poderes son limitados y no sirven para la realidad porque estaría buenísimo que pudiera viajar hasta antes de que Marvel le diera luz verde a Thor Love and Thunder de Taika Waititi a Doctor Strange 2 y decirle a Kevin Feige ¡Para! ¡Cancelá esto! Que va a ser una mierda! Va a ser una basura. ¡Controlate un poco! Yo creo que eso Daniel Gerat Sí, o podría haber vuelto el tiempo atrás y podría haber evitado que, no sé Taika Waititi no se hiciera ¿También? O que Shihul no se hiciera podría haber evitado tantas cosas en realidad porque George Lucas no hubiera vendido Lucas Thin Totalmente un montón de cosas podría hacerlo Dios, se podría hacer tantas cosas con esto y tantas cosas malas por ejemplo, ¿no? Interesante En fin, gente hasta acá el video si ya hasta el final muchísimas gracias si te gustó déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y un comentario que como siempre es muy bien recibido Suscríbete no seas rata y sin mucho más que decir nos despedimos ¡Chau, chau!